¡Suscríbete al canal! Por los palos se viene desempeñando el 10, más abierto lo viene haciendo el 3. Ya por el poste de marcatorio de los 600 metros, continúa enseñando el camino al 12, con dos cuerpos de ventaja sobre el 10 y el 1 que van decididos en búsqueda del puntero. Por el centro de la pista se viene desempeñando el 3, más atrás lo viene haciendo el 6. Los competidores de la novena carrera vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, es intensa la lucha de la delantera entre el 10 y el 1. Por los palos se viene desempeñando el 12, desde el fondo viene cargando el 3. Últimos 200 metros de la prueba, pasa a comandar el 10, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1 que insiste abierto, por dentro lo viene haciendo el 3, desde el fondo el 11. Últimos 50 metros de la prueba, fusta y fusta, es intensa la lucha de la delantera entre el 10, el 1 y el 1 y el 10, pocos metros para el disco. Logra dominar el 1, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 10 y cruzaron el disco. ... 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